Pero Canoso, que la saca esa pelota, gana por arriba, ahí le queda el rebote para Marco García, la tiene García, lo persigue en Cristian Arguello, pelota que sale a un costado, corresponde manual para el Sport Juventus, a empezar dice Marco, juega para Henry Ramírez, Ramírez amagó a Radio Rodi, pelota para Aníbal Herrera, pelotas que salen a un costado, oh la raya final, salida que le corresponde para Ramón Rodi. Motorrepuestos Diego, del barrio San Ramón, kilómetro 325 de nuestra ciudad, aprovechen la oferta que nos ofrece el Motorrepuestos Diego, en cubiertas para bicicleta también, gracias a doña Rosana y a don Mario Duarte, propietarios de Motorrepuestos Diego, del barrio San Ramón de nuestra ciudad. Lo que se pierde el equipo de San Ramón, era el empate, pelota que puso Pelardo, la portería de Nelson, Benítez, ahí está Nelson Benítez, ya sale su modelo y Ramírez, Ramírez que juega nuevamente para Nelson, que la mete en el medio, pelota que va a sacar, El empate en Beli Ramírez, se cae en Beli Ramírez, la recibe nuevamente de Aníbal Rodi, se complica Darío, juega para Darío Herrera, Herrera para Marco, 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 Goal, 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 Gol, Goal, Gol Uriksman Flow, Bueno, aparece nuevamente Marco García, que pelota la metió Darío Herrera, que metió esa pelota sobre el costado, izquierdo, y la metió, en la primera no pudo ser, en la segunda llegada ya aparece el gol de Marco García para poner el tercero en esta magnífica noche final del campeonato, Santa Roseña de Buen Salón, lo hizo Marco García, nuevo marcador, es por Juventud 3, Zamora por 1, el gol, ¿a los cuánto? A los 25, 25 minutos de esta primera etapa, a los 1 minutos, después empató a los 15, a los 20 del segundo,